¡Hola gentecillas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper súper bien y estoy súper contenta de estar un día más aquí en el canal. Hoy me veis con el pelo así, bastante mojadito, algo raro, y es porque voy a poner a prueba un producto que habréis visto en el título, y es el clon del secador de Dyson, pero no es solamente un secador, sino que también es un aparato que te hace rizos, que trae un montón de accesorios para peinar, en fin, para hacer un montón de cosas. Seguramente habréis escuchado hablar de este secador, que es como una bomba, ahora mismo está súper de moda, y por lo visto pues es súper bueno, así que tenía muchísimas ganas de probarlo, pero obviamente el secador original de la marca cuesta un pastizal, creo que son 300 euros, más o menos lo que ronda, y yo he conseguido el clon por Aliexpress por 30 euros. Básicamente vamos a poner a prueba el secador, si funciona, si no, por eso ahora mismo estoy con el pelo mojado, voy a probar si seca bien, si seca rápido, y aparte pues os voy a enseñar un poquito todos los accesorios que trae y vamos a ponerlos a prueba también. Bueno, para empezar, el secador viene en esta cajita de aquí, creo que había la opción también de que te lo mandasen en un estuche, un neceser súper bonito, pero te costaba bastante más caro, así que yo dije, va, realmente lo que me interesa es lo que viene dentro y no el neceser, porque luego esto yo lo puedo guardar en una bolsita o lo que sea, tampoco necesito el neceser original. Entonces nada, lo voy a abrir para que veáis lo que tiene dentro, y si lo abrimos, pues tenemos aquí un montón de cositas, vale, viene así, aquí, bueno, vienen las instrucciones, me imagino, sí, las instrucciones, y después tenemos aquí pues lo que es la chicha del producto. Vale, en primer lugar saco por aquí el motor, este sería el motor, y luego me parece que aquí se le incrustan todos los accesorios, es así, la verdad es que es muy bonito el diseño, me encanta, rosita y gris, y trae aquí tres niveles de potencia, así que nada, voy a aprender a manejarlo porque no tengo ni idea realmente. Después por aquí saco esto, que sería la clavija del secador, sí, esta sería el secador, entonces me parece que se incrusta aquí, ah, vale, ahí, hace clic, y este sería lo que es el secador. Como veis, es un diseño muy especial, como del futuro, me parece como un diseño muy diferente al resto. Se quita apretando aquí y girando, es muy fácil. Después trae este cepillito de aquí, que es como el típico cepillo de rulo, y lo mismo, se incrusta aquí, y puedes reinártelo mientras te lo secas, me parece, imagino que esto funciona así. Después viene otro tipo de cepillo, que es más normalito, no es de rulo, sino que es, pues eso, un cepillo normal, te lo quieres cepillar mientras te lo secas, y está súper guay, la verdad, y también se incrusta y te vas cepillando. Y por último, que es a mí lo que más me llama la atención, básicamente son estos utensilios de aquí, que son para hacer rizos, porque este secador, mientras va soltando aire, no sé si es soltando o aspirando. Ahora lo vamos a probar. Y esto como que solito aspira el pelo y te va haciendo la onda, no sé, una locura. Y además han dicho que esto es mucho menos dañino para tu pelo, porque realmente no te lo estás quemando, sino que es simplemente con el aire caliente se te va haciendo el rizo, ¿sabes? Es muchísimo mejor que una plancha. Como veis, cada uno tiene una flecha en un sentido, y es para hacerte el rizo, pues en el sentido que tú quieras. En primer lugar voy a empezar probando el secador como tal, para secarme este pelo mojado que tengo, y después probaremos los demás accesorios. Bueno, ya lo tengo conectado, vamos a probar. Voy a darle a la primera potencia. Primeras impresiones, me parece que el aire no sale muy caliente. A lo mejor tiene que calentarse un poco más con el tiempo de uso, pero de momento me parece que el aire, por lo menos en la primera potencia, sale templadito tirando a frío. Voy a... Me da la sensación de que en la potencia 2 sale un poco más caliente, así que no entiendo muy bien esto de las potencias. Quizá me tendría que haber leído las instrucciones primero. Pero bueno, vamos a la potencia 3. Pues fíjate que no noto yo una temperatura muy alta. O sea, está caliente el aire, pero no es un calor de abrasarte. Entonces, no entiendo muy bien lo de las potencias, básicamente, porque tanto la primera como la segunda como la tercera, y expulsan la misma potencia de aire, pero varía la temperatura. Voy a seguir dándome un poquito, a ver si me lo consigo secar del todo, y os cuento. Advertencia, quema muchísimo, por lo tanto, si queréis cambiarle el cabezal, tenéis que esperar a que se enfríe, porque, o sea, lo tocas y te abrasas. Es un punto negativo y debería traer unos guantes o algo para, pues eso, no quemarte, porque imagínate que yo ahora mismo no quiero seguir utilizando el secador, sino que prefiero seguirme lo secando, pero mientras me lo peino con otro cabezal diferente, y me tengo que esperar un buen rato. Por lo menos llevo aquí un minuto esperando a que esto se enfríe. Tampoco es muchísimo minuto, pero yo qué sé, que podría ser más práctico, vaya. A ver, llevaré unos 3 minutos aproximadamente secándomelo, no lo tengo hiper seco, pero sí es cierto que me lo ha secado bastante, así que creo que voy a probar ya este utensilio de aquí, el cepillo, para comprobar si con esto a lo mejor me lo seca antes, mientras me lo voy peinando con él, así que vamos a probar. Voy a darle a la potencia 1, y ya está claro que no son potencias, que esto yo creo que es el calor y el frío, porque para mí la 1 y la 3 son iguales. ¡Vamos! Eh, vale, que habré estado 2 minutos cepillándome el pelo, y mirad cómo lo tengo, hiper liso. Yo tengo muchísima cantidad de pelo, y siempre para secármelo o para alisármelo o cualquier cosa, tardo bastante porque tengo mucha cantidad, con lo cual es más complicado. O sea, mirad cómo se me ha quedado de liso, de verdad, alucino. Considero que utilizar el secador primero, hasta que lo tengas un poco ya bastante seco, pero que todavía se nota que está húmedo, y después pasarte el cepillo es la mejor combinación, porque creo que con el cepillo llegas a zonas un poquito más difíciles, que con el secador a lo mejor no puedes, por lo tanto es la combinación perfecta. O sea, de verdad, me ha gustado muchísimo, estoy súper contenta. Este la verdad es que no quema tanto. Así que ahora voy a probar estos dos utensilios de aquí, para hacerme las ondas, y a ver qué tal, la verdad es que tengo muchísimos nervios por probar esto, es lo que más ilusión me hace, básicamente. Voy a empezar por el lado izquierdo, con lo cual a mí me gusta que las ondas vayan hacia afuera, entonces voy a utilizar esta de aquí, que como veis la flecha indica, liso hacia afuera. Esto es importante porque si no la onda no os va a quedar como os gusta, si no os importa el sentido de la onda, pues da igual. La verdad es que no sé cómo se utiliza. Vamos a probarlo en directo, porque no tengo ni idea de si hay que coger un mechón más grueso o más fino. Voy a empezar por aquí delante para que se vea bien, y voy a coger un mechón, pues nada, ni muy grueso ni muy fino, un poco ahí ahí. Así que no sé, le voy a dar a la primera potencia porque tampoco me quiero pasar. Vale, no sé si lo estoy haciendo bien, así que lo voy a soltar y vamos a ver. Bueno, quizá lo tiene que haber dejado más rato. Voy a probar de nuevo y lo voy a poner a la última potencia durante un buen rato. Es que yo pensaba que esto como que te absorbía como aspiración, no soltar calor, sino aspirar. Creo que no es lo que yo pensaba, pero bueno, no pasa nada. Vamos a probar. Voy a darle la última potencia. Vale, voy, voy a ello. No sé si a lo mejor hay que esperar a que se enfríe el rizo, ¿no? Para sacarlo. Pero es que hasta que esto se enfríe, puedo morir. Meh, sí, ahí se ve un poquito la onda. No sé si lo veo práctico. Es un poco complicado, básicamente, porque hay que estar un buen rato ahí esperando a que se caliente bien. No sé si me convence. Voy a hacerme el del otro lado. Uh, pero a ver cómo he quitado esto. Voy a morir, porque esto quema... Pero sí, sinceramente no entiendo los lados, porque tú puedes hacerlo como quieras. Como lo haces tú, no sé, no entiendo. Me abrazo la cara, pero muchísimo, de verdad. Y el dedo. Esto no puede ser práctico. Es que esto no puede ser. Creo que lo tengo que estar haciendo mal. A ver, el caso es que algo sale, ¿no? Pero claro, para que te salga una onda súper marcada, tienes que estar ahí la vida, ¿sabes? Y a mí tampoco es que me apetezca estarme abrazando la cara y las manos por sujetar el mechón, sinceramente. No sé qué opináis, pero yo la verdad es que no estoy muy convencida de esto. Me he hecho algunas más para ver un poquito más el resultado. Se aprecia un poco, obviamente, se me han quedado pues eso, unas onditas un poco así naturales, como a mí me gusta. La verdad es que a mí me gustan las ondas así. No sé yo cuánto durará esto, la verdad. Pero hablando del producto en sí y de la técnica, no me parece lo más cómodo ni lo más práctico. Creo que con una plancha, unas cenacillas y demás lo vas a hacer muchísimo mejor. A no ser que utilices unos guantes para no quemarte o, yo que sé, un protector para tu cara. Porque es verdad que los mechones de masa atrás de la cabeza son más fáciles ya que no te quemas la cara, pero igualmente te quemas las manos. Así que, no sé. El resultado me gusta. Creo que a lo mejor debería haber esperado un poquito más o dejar que se enfriase más el rizo. Pero entonces no me parece muy práctico si hay que esperar tanto y si te tienes que estar encima quemando y demás. Pero bueno, aún así el producto lo recomiendo, la verdad. Tanto el secador como los cepillos me parece que cumplen con su función y que son bastante prácticos. Como habéis visto me ha dejado el pelo súper seco en muy poco tiempo y muy liso también con el cepillo. Así que, por eso estoy bastante contenta. Pero obviamente lo que más esperanzas tenía que era en estos rulitos de aquí para hacerme ondas, no me acaban a mí de convencer y me he quedado pues eso, un poco chafada, la verdad. Además me he leído las instrucciones y tampoco es que sea muy complicado de entender, o sea es tal cual lo he entendido yo y no tiene más misterio. En general recomiendo el producto, me parece que para ser un clon está muy bien. Yo no sé si el producto original con esto será más práctico, será mejor, no lo sé. Imagino que no porque creo que el funcionamiento va a ser básicamente igual y tampoco creo que me gustase. Así que nada gentecillas, pues hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os hayáis entretenido un poco y hayáis descubierto pues un producto nuevo. Os voy a dejar el link del clon que yo he comprado en Aliexpress abajo en la cajita de información, pues si os interesa, os apetece ir a verlo o lo que sea. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así ya sabéis, dadle a like y suscribíos al canal para no perderos ninguno de los vídeos que están por llegar. Y yo os mando millones de besitos. ¡Chao!